Margarita, si son asuntos del servicio, hablad con el mayor, domo mayor. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Cómo revocar el tratado con los ingleses? Creía que ansiabais la paz para vuestro imperio, para vuestro pueblo. Margarita, sabéis que os respeto, pero vos no entendéis de asuntos de Estado. Os equivocáis, mi señor. Mejor os iría si alguna vez me escuchaseis a mí, en lugar de alerta. ¡Esteis obsesionada! Lerma es un buen hombre y un gran patriota. Guardaos de los que presumen de patriotismo. Lerma ha sido muy bueno conmigo. De hecho, cuando mi padre demostró que no confiaba en mí, él sí lo hizo. Yo también confío en vos. No lo necesitáis a vuestro lado. Me pedís un imposible. Todo lo que soy es gracias a él. He de irme, que me espera el almirante Hogar y he de darle la mala nueva. Expedíos antes de vuestro hijo. Seré un gran rey. El mejor rey de todos. Y heredará un imperio en ruinas. Una sombra de lo que es ahora. ¿De verdad queréis eso para vuestro sucesor? Mi señor. España ya tiene suficientes frentes abiertos. Va siendo hora de cerrar alguno. Adiós. 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 Adiós.